Bueno, y aquí está Kathy Baez, se la estamos mostrando, tal como está Kathy Baez después de ese accidente. ¿Cómo te sientes hoy, en este día de trabajo ya establecida? Bueno, Robert, agradecerte a ti por siempre estar pendiente y a toda esta gente maravillosa que te sigue y que también estuvieron muy pendientes de mi salir. Decirle que hoy me siento mucho más que bendecir. Primeramente porque estoy aquí, porque la voluntad de Dios, así fue. Dios interpuso su mano protectora para que ese accidente no fuera trágico. Y ya, gracias a Dios, estoy casi 100% recuperada. Con algunas cosas que se van a ir quitando a través del pie, pero ya eso son moretones y ese tipo de cosas. Pero en cuanto a la salud emocional y física, me siento súper bien. ¿Los dolores de cabeza, cómo van? Ya los dolores de cabeza debido al golpe por la contusión cerebral se eliminaron. En algún momento u otro, debido a los afares, quizás pudieran en un momento regresar, pero ya tenemos los medicamentos al alcance para cuando sucedan poderlos eliminar. Gracias a Dios. ¿Dónde fue, en qué lugar del rostro fue el golpe principal que te hizo? Bueno, yo te puedo decir que fue aquí, en la parte frontal, en la parte frontal izquierda. Fue una contusión bastante importante. Se me echó toda la cara. De hecho, aún todavía tengo algunos moretones en la cara. Aquí tengo en el brazo. Mi brazo, pues recibió un pequeño impacto. Y ahí entonces, pues, el codo tuvo una pequeña abertura. Ya, gracias a Dios, me quitaron el yeso. Pero ahí solamente está un poquito hinchado y algunos moretones que quedan. ¿Qué papel desempeñó el auxilio que tuvieron unos trabajadores de una empresa de electricidad en los primeros minutos de la clase del accidente? Bueno, yo estoy muy agradecida de ellos porque pidieron el auxilio. Estuvimos, después del impacto, tú sabes que el impacto fue con un carro. Y luego de eso, pues, tuvimos dos impactos más, con dos palos de luz. Estuvimos esperando la ambulancia del 911, pero no llegaba. Y debido a la situación, pues, ya yo estaba desesperada porque sentía que me iba a desmayar. Pues, esto de que tú sabes que es un momento muy difícil. Se dispara la presión. No podía visualizar nada. Y ellos acudieron. Hicieron realmente un gesto muy importante. Y para mí fue algo espectacular. Yo no conozco a la persona. Quisiera verla de nuevo para agradecerle porque de verdad que me salvó la vida. Cuando llegamos, ellos me llevaron en esa guagua pequeña de este, pues, pudimos llegar a la clínica más cercana y ahí pude obtener los primeros auxilio. En el momento del impacto, tú sentiste el impacto o no recuerdas lo que pasó, un momento en el que perdiste la memoria, el conocimiento ahí. Yo acabo de salir de la casa. O sea, porque fue a cinco minutos de mi casa, prácticamente. Y yo no visualicé nada. Yo venía, inclusive, enviando un WhatsApp porque aquí, en Impostón, tenía una reunión. Y que, de hecho, lo primero que pensé cuando pasó el accidente, yo, ¡ay, Dios mío! No voy a poder llegar a mi reunión. Eso fue lo primero que me pasó por la cabeza. No entendía la gravedad de la situación porque yo no, yo no sentí los impactos realmente. Yo entendí que la guagua, pues, chocó. Uno de los choferes, pues, dijo, ¡ah, pero él se va a poner en el medio! Porque fue un vehículo que nos atravesó. Y luego, entonces, ya, dijimos, bueno, se metió. Doña, cuídese ahí atrás. Yo lo que acudí fue a bajar la cabeza. Entiendo que por esa situación, quizás, vino lo del golpe. Bajé la cabeza y me acerqué al asiento delantero. Y ya, entonces, quizás, quizás entre los impactos de los palos de luz, por eso vino la conclusión, quizás el todo, porque estaba muy cerca del lado izquierdo de la puerta. Me dicen que esto es una oportunidad que te da la vida, una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad para qué? Bueno, realmente, más que eso, volvimos a nacer todos ahí. El segundo palo de luz tenía todos los cables de alta tensión. Si por casualidad en el despino, los planes del Señor fueran otros, ninguno de los que estuvimos presentes tuviéramos puestos. Esta es una segunda oportunidad para relanzarnos, para revisarnos, para evaluar lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, para seguir lo que realmente hacemos, hacerlo con más entusiasmo, con más fe, seguir y conocer que el único Dios verdadero es el Señor Todopoderoso. Y mientras más hablemos de Él, más entiendo yo que estoy bajo su gracia y entiendo que por eso el Señor pues nos ha dejado aquí para seguir amando a nuestros seres queridos, a mi familia, a mi esposo, a mis hijas, a mis nietos, que soy feliz con toda mi familia, a mis hermanos y seguir avanzando en lo que podemos seguir haciendo, haciéndolo de lo mejor posible y con las mejores ganas posibles. Pero yo no sabía que tú eras abuela. Yo tengo cuatro nietos, corazón. Feliz de tener cuatro nietos. Soy joven, claro que sí. Mi hija se casó a los 20 años y yo realmente ya hay una que tiene tres y hay otra que tiene uno. Una abuelita bonita y joven. Bueno, entonces eso es la modernidad. Así como el internet se ha apoderado de todo, también las abuelas jóvenes estamos a la vanguardia. Gracias, Casi. Bueno, feliz Robert de estar aquí, de estar en la presencia de ustedes y gracias por siempre, estar siempre pendiente y por acompañarme en todo mi mundo. Gracias. 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 Gracias.